...el partidazo por el que todos hemos estado esperando, ansiosos de la espera que está a punto de terminar. No podría elegir ninguno de los dos. ¿Quién ganará? Buenas tardes amigos y bienvenidos a este partidazo hoy, la transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario. Un par de días después de nacido, mis padres me llamaron Fernando José y al lado tengo a quien sus padres llamaron Mario Alberto desde pequeño. Ansiosos por ver con qué nos sorprende este partidazo de la Superliga. Será un gran partido, pero tendrán que tomar en cuenta que lo importante acá son las formas para llegar al resultado. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, son muchos, nos encanta ver esta clase de partidos. Este es el equipo local. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Cuidado si pierde la pelota por ahí. ¡Vale! Limpio, entrada, gran elegancia. ¡Vale! ¡Vale! Sigue manejando la pelota Pegadita al pie Cambia de dirección Voy y le pega Buena atacadita nomás Ahí sencilla Recuperación Cercana al arco rival Maravilloso Atento que se viene Viene ahí el portino Han perdido el esférico Con altas probabilidades Pegar un buen susto Avance este equipo Con este romper el empate Se viene Es bien manejó Una pelota complicadísima Pelota que va al área Con ganas Y hasta acá llegamos Con esta acción Bala tanque por el cintro Todavía no encuentra el espacio El arco Y desde el punto penal Mario Locasín Para darle ventaja A su equipo Había sido tan clara la falta Que el árbitro No se podía equivocar A ver quién lo patea Ahora el árbitro No ha dudado En marcar penal Pero la tarjeta Que le pasó La perdió Y bueno Ya suficiente castigo Tiene que cobrar el penal Hay expectativa enorme Con el disparo Y vemos la repetición Que levanta la cabeza Mira dónde va el arquero Y la pelota Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Se les escapó la pelota Aguanta bien Esa presión La cuida Ya la está viendo La está viendo Se viene la oportunidad Sigue esperando Porque cierra la oportunidad Ahí es una posición De peligro Avanza bien con la pelota Tremenda intervención Providencial cruce Para tapar la pelota Rápido Como un lince La arquera Promete el avance De este equipo Ahora El rival que toma la pelota Y era una posibilidad Interesante Se les ha escapado Ya la número 5 Cambian de dueño Van al ataque Con potencial Atintos Pero logran frustrar Un ataque Que se veía sólido Con potencial Cálico Por el lado El rival que está Lujo X X X X X X Metió el centro Vaya manejo de alejarse de esa pelota Con el disparo ahí nomás Bien ahí para quedarse de nuevo Con la pelota y en su propio sector Si no lo para lo van a ver Un abrazo de gol Atentos que ahí tiene chance Bien el arquivo inicia Buena la entrada Pero la pelota sigue ahí El árbitro que señala Quienes suma un minuto el partido La difícil tarea de ser árbitro Ahora viene el momento de la decisión Se va a bolsear Ahí se le ve tocado Quizás tendría que pedir el cambio Final de la primera parte Tiempo de abrir la pizarra Y dibujar de nuevo Que se viene en el complemento Tuvo un buen desempeño Durante la primera mitad Mario me gustó su juego Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Ahí se viene Ya comenzó el segundo tiempo Esperemos Fernando O espero yo Que este segundo tiempo Sea totalmente diferente Bien prohibido pasar No más Hay espacio de sobra Para atacar por ahí Mirá es Ahí va Gol El corito La pizarra está igualada Bueno fue un contraataque Para ver una y otra vez Y acá lo tenemos Habilidad atlética pura Puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera Para anotarlo de contra Si realmente Gran zancada Espectacular Fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría Gana bien en el pie a pie Si lo clavan Lo ganan Y ahí está Y con el torre todo Con el camino De la victoria La inteligencia de este jugador Porque aparte de goleador Se sabe ubicar perfectamente Donde posiblemente vaya la pelota Eso sabe que de ahí nada Muy fuerte abajo Esto debería ser tarjeta El árbitro no quiere aceptar nada De ese juego amarilla Y ahí va el pase atrás Rechaza el balón Busca uno en quien apoyarse Se viene el gol Ojo ¡Gol! ¡Otro gol más resultante! Todo cómodo para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Die Y ahí va avanzando Y ahí va avanzando Y se quita la marca de encima Ahí cuenta con apoyo Los delanteros Están haciendo festival Esta defensa es un desastre ¿Qué hace el entrenador? Esto es córner Pelota que va a dar ya con ganas La defensa, Fernando Es un colador Este equipo no tiene rivales Los está pasando por arriba Y encima Está goleando ¡Qué buena tajada Tras el cabezazo! Espectacular La estirada Y la atrapa Sigue vivo el ataque Para estos jugadores ¡Acá gritamos! Ahí lo intercepta Pero el peligro sigue Ha mandado la pelota Lijos de su área Con lo que cuesta tenerla La pierden Ahí está el árbitro Dándole la ventaja Buena acción defensiva Mira dónde le queda la pelota Lo pitó y es penal Es penal Qué pena por este jugador La verdad Con su equipo ya abajo Y la verdad Como equipo Están funcionando bien Pero individualmente Dejan mucho Fue penal Fue penal Pero no le han sacado Tarjeta ¡Gol! Convirtiendo el penal En festejo Y vemos otra vez La jugada repetida Con un acierto Del que patía Fenomenal Porque el arquero Se arriesga A una esquina Y después del que patía Se la cambió Al lado opuesto El adivinar No le salió bien Quedan 15 minutos En este partido Le sacan encima La pelota ¿Quién va por ella? Tiene la pelota Va al ataque Calentamos la garganta Empezamos a gritar A ver qué pasa Van a mover el banco De suplente Para un cambio ¿Qué falta? Está, es clarísimo Pero hay que amonestar Pelota al área ¡Se viene! ¡Gol! Esto es un festival Cuatro goles De diferencia Y una avalancha De goles Señores Ahí tenemos Otra vez Este centro Que fue el comienzo De una gran Culminación Ahora La definición La definición De cabeza Fue impresionante Ya vamos Por los 37 Del segundo tiempo Que dura barrida Esto merece Al menos Amarilla Hace bien El árbitro Sacando la tarjeta Amarilla Que será el día Del cumpleaños De este jugador Que le regalaron La pelota Y ahora ¿Y ahora qué hacen Con ella? Recuperaron bien Gran pelota Bueno Buena intervención Del portiro ¿Lograrán aprovechar Este tiro libre La gran pregunta? Y bueno Ya no puede decir nada Mario Había recibido Una advertencia Previamente Y bueno Tanto Tanto Insistió Que al final Le sacaron La tarjeta Amarilla Ojo Que va pasada Fue buena La del tiro Ahí nomás Se alejó El peligro Ahí va avanzando Con la pelota Acá le puede pegar Acá le puede pegar Atajador Impresionante Con el disparo Y no más El córner Que llega al área Es bueno Lo del arquero Sigue el juego Brillante Atajada Del arquero Por ese cabezazo Más que un cabezazo Un cuadro visitante Un cuadro visitante Señores Hay que trabajar más Durante la semana Y el día del partido Hay que esforzarse más Si cabe la palabra Hoy no tuvieron Un buen partido Pero La semana que viene El fútbol Siempre te da revancha Ha dejado todo En la cancha Y su rendimiento Fue Veraderamente Fenomenal Quiero ver más Fútbol De este Terribil Con esta figura Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo Ganó Son açık dy Son 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 Gracias.